Por favor, con los medios incautados, ¿qué cambios habrían allá? Bueno, no, hemos integrado un equipo profesional de periodistas de muchas trayectorias en el país, quienes han conversado incluso con el señor Presidente de la República, quien es Hernán Ramos, quien asume la gerencia editorial de todos los medios públicos, tanto de la supervisión de El Telégrafo, de Radio Pública, de Ecuador, de Agencia Andes. Y hemos asignado a Fernando Larenas como director de Diario. Él está a cargo del director del Diario El Telégrafo, de Radio Pío. ¿Y me ha encantado? ¿Será algún cambio también? Eso todavía ya será una designación de ese Presidente de la República, quien ha solicitado que en algún momento yo me integra a ser parte del equipo también, de trabajo como su delegado y representante en el manejo de los medios incautados. Es un tema legal que lo estará revisando ya la Presidencia de la República, tomando en cuenta que estos medios incautados tienen ciertas acciones que son privadas, y los medios públicos obviamente son de carácter público. Entonces, básicamente son dos cuerpos distintos que se debería dar un tratamiento distinto. Pero hay la necesidad del Presidente, obviamente, de dar un tratamiento profesional, un tratamiento comercial incluso a los medios, para que no sean una carga artista, sino sean unos medios totalmente autosupportables. Como lo dije en el discurso, los objetivos es que en tres años podamos ser unos medios líderes, obviamente, que se vendan, que se escuchan, que se compren, y que tengan un cierto nivel de ingresos que los permita ser autosupportables. ¿Y precisamente cuál es la situación económica de los medios? Bueno, yo he venido hoy a Caguayaquil para revisarlo, ver cómo está el tema financiero. Lo que sí destaco es que creo que tenemos toda la oportunidad de ser unos medios líderes, tanto en Ecuador como en América Latina. Tenemos la voluntad del Presidente, como les dije a un inicio, de trabajar justamente en respirar libertad, respirar un poco más de libertad de pensamiento, que los medios públicos permitan ejercer el derecho a todas las voces, tanto críticas como positivas. Y obviamente eso nos mejora la calidad, nos mejora la credibilidad, y con eso podemos ser medios que podamos competir con cualquier medio de comunicación, tanto del país como de América Latina. En el gobierno anterior la idea era defender los medios incautados lo más pronto posible. ¿Ahora se mantiene esa postura o eso ha cambiado quizá a ese mundo? Hay que hacer un análisis profundo sobre la situación de cada medio de comunicación, ver su estado financiero, ver su estado de grupo editorial, y obviamente luego un análisis de algún tiempo y se tomarán decisiones, tanto de venta, absorción, inclusión. Eso tendremos que analizarlo ya en un tiempo determinado. ¿El Estado va a seguir a... ¿Puede que el Estado va a tomar esa decisión o ese análisis? Yo creo que en un mes nosotros, sobre todo como medios públicos, ya podemos tener una nueva proyección editorial. En un mes podemos ya proponer nuevos productos, una nueva visión editorial, un refrescamiento en los temas de contenidos, y obviamente una fuertísima y agresiva línea comercial, lo que nos permite ser autosustentables. Respecto a los medios incautados, todavía no ha habido oficialmente ninguna instalación de la República, y estoy a la espera de que... En campaña, el licenciado Moreno siempre ha hablado de una posible alianza público-privada en el tema de los medios incautados. ¿Sería siendo la primera opción? Bueno, tendríamos que revisar. Realmente hay que revisar cuáles son las condiciones económicas de los medios incautados, y obviamente tomar una decisión en conjunto, tanto medios incautados como medios. ¿Va a haber alguna reestructuración en cuanto a medios como el telégrafo, por ejemplo, que tiene mil empleados? Tenemos que optimizar absolutamente todos los recursos. Creo que tenemos un gran potencial, un gran valor, optimizar recursos para lograr, obviamente, ser los mejores medios tanto en Ecuador como en América Latina. ¿Y van a seguir apoyando a la cadena Telesur, el Estado ecuatoriano? Es una decisión ya del presidente de la República. ¿Cuál es el presupuesto estatal con el que cuentan los medios públicos y la cantidad de trabajadores? Hay presupuestos, tengo entendido que son 100 millones al año, que son los que se necesitan, y obviamente hay un presupuesto autosustentable y que tenemos un gran giro de negocios, que es la editorial, y obviamente convertir en por TV, el telégrafo y la radio pública en un giro de negocios importante. ¿Y la cantidad de trabajadores? ¿Y la cantidad de trabajadores? Como esto siempre, con eso, los rumores, los posibles despidos. ¿Usted podría hacer una, no sé, con todo un llamado, la tranquilidad, con todo un público como incautados? No, obviamente, les invito a que estén tranquilos. Obviamente, cualquier cambio, cualquier proceso de refrescamiento genera incertidumbre, pero sin duda contaremos, nos seguiremos contando con todos los equipos que existen, tenemos un gran equipo profesional, un gran equipo de mucha trayectoria en cada medio de comunicación. Ahora lo que tenemos que hacer es optimizar el tiempo, optimizar los tiempos de los medios para generar grandes productos. Andrés, cuando usted dice que se van a convertir en medios influyentes, ¿qué implica esto? ¿Quiere decir que también, por ejemplo, se van a hacer coberturas o entrevistas a quienes han sido voces de oposición, por ejemplo? Totalmente. Usted pudo ver la semana pasada una portada donde mucha gente ha llamado la atención, donde esté el alcalde. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es el pedido del presidente? El presidente se ha reunido con partidos políticos, si en algún momento fueron de oposición, hoy buscamos un Ecuador unido, un Ecuador que trase líneas de nación, no líneas particulares ni personales. Creo que el discurso del presidente de la República es muy claro en ese sentido. Vamos a buscar, a respirar un poco más de libertad, vamos a dejar la libertad de pensamiento y obviamente, ¿cómo es el objetivo? Sacar adelante el país. Tenemos un buen momento delicado económicamente del país y si no sumamos, realmente no lograremos salir. También hay un llamado a la denuncia de la investigación. ¿Va a ser esto posible en los medios públicos ahora? Por supuesto. Si podemos ver la portada del día de hoy del telégrafo, hay un tema interesante sobre las denuncias que están haciendo. Y el pedido del señor presidente de la República es ser críticos a la ineficiencia y obviamente combatir la corrupción desde la investigación periodística. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.